Que hay gente de youtube, bienvenidos a otro video mas Y esta vez, se siente un poco de viento A menos que se logre escuchar la grabacion Por eso espero Esta de noche En serio, ya me urge ahorrar para comprarme una videocamara Ya me las arreglaré De eso yo me encargo Espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, compartir con sus amigos y apoyen al canal Y haganme promos Muchas promos que puedan Hasta la proxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!